Música Hola, bienvenidos a un nuevo video Hoy les voy a enseñar a estos pollitos que están locos por salirse Ya están muy grandes, se los enseño Y los voy a dejar salir un ratito a que coman un poquito de pasto Y pues vamos a ver como les va con estas locas Porque pues no se si les va a ir bien Miren, ahí está un gallito, uno de los gallitos miniatura Y ya ahora sí se nota que es un gallito Y pues ya casi están del mismo tamaño las barras rock Miren, vamos a ver Ay, pero no me las dejan, miren Luego, luego a picarlas, a buscarlas Las voy a dejar que salgan un ratito Ay Y pues según ya andan afuera Pero miren nada más que agresividad Están muy celosos Y miren los que ya que están afuera Ya ni quieren salir Se metieron del otro lado y ya ni quieren ni salir Nada más ahí a comer el pastito que está ahí por fuerita Es lo que andan buscando Y aquella se quedó del otro lado y anda bien perdida Después la fiedma Que TF1 Repetir ¿Quién No 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 mis comadres andan pero enojadas viendo a ver a que horas le dan su picotazo a las pobrecitas Les cuento que a Splash se le ocurrió ser mamá Splash está lista para ser mamá Ella quiere ser mamá y por más que le he tratado de quitar los huevos Ella quiere ser mamá Así que vamos a conseguir algunos huevos De algunas razas diferentes Para ver que podemos sacar y que ella sea mamá Y ya se fueron un poquito más lejos Ya andan explorando Según ellos pero todavía se ganan sus buenos picotazos Pero como andan de contentos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!